La posición del Movimiento Vita a nivel nacional es la de apoyar la realización de las PASO en el 2021. Obviamente, tanto en cuanto la pandemia lo permita y los niveles de prevención y salud lo posibiliten, tanto para las PASO como para las elecciones generales. Pero nosotros entendemos que las PASO es una herramienta que vino a mejorar la política. Cuando no existían las PASO, los partidos políticos en internas convencionales tenían un margen de maniobra, un margen de acuerdo, de carterización, de préstamo de votos, de punteros, etc. La verdad que unas prácticas bastante complejas que se fueron envileciendo en el tiempo además del tema de la asimetría de financiamiento y de gasto en las campañas internas de cada partido. Entonces nosotros del Movimiento Vita entendemos que las PASO es una mejora en la política que permite competir, que permite que las minorías puedan presentarse y recibir una cuota aparte de publicidad televisiva, radial y de parte del gasto de la política que favorece la participación de sectores dinámicos de la sociedad como puede ser el feminismo o el ecologismo o las pymes o cualquier otro sector de la sociedad que pueda generar representaciones y que se disputen o se animen a disputar espacios partidarios y espacios institucionales como el del Congreso de la Nación. Porque en definitiva son los representantes del pueblo. Así que nosotros entendemos que las PASO es mejor que el esquema anterior. Si hay un proyecto o alguien quiere postergar, aplazar o suspender o eliminar las PASO debería ser en base a un proyecto superador y no ir para atrás como el cangrejo. Y ese proyecto superador no ha sido presentado. Entonces ante la iniciativa de postergación o eliminación de las PASO nuestra posición es, no, que las PASO se mantengan, por un lado. Por otro lado el argumento para suspender las PASO, que es el gasto, en realidad también es una verdad media porque se habla de ahorrar 13.000 millones de pesos que es lo que sale en las PASO, pero ¿cuánto se gasta en la suma de las internas convencionales de cada provincia y de cada partido? Vamos a estar cerca, 10.000, 9.000 millones, nada más que acá no se sabe cuál es el origen, no tienen control, la asignación es arbitraria, el partido o el candidato más rico o que más plata consigue del apoyo de las empresas o de terceros tiene más chances electorales que el resto. Entonces es inequitativo. Así que nosotros creemos que las PASO nacionales son positivas. Y en el caso de las PASO provinciales, yo siempre he dicho que más que PASO son sapos porque no alcanzaron el objetivo nacional, porque la nación tiene la licencia de los canales y de las radios y televisión, mientras que las provincias no, tienen que pagar esa publicidad, por lo tanto las herramientas que ponen a disposición las provincias son menores y las posibilidades de favorecer a la participación de las minorías también es menor. Y el otro punto que quiero plantear es que las PASO son eficaces cuando los partidos políticos aceptan esa regla de juego, porque si yo como frente político o partido dispongo que la cantidad de avales para armar una lista que compita dentro del partido son inalcanzables, en realidad estoy restringiendo a una sola lista. Y no es que haya una sola lista porque hay consenso o unidad, es porque hay imposibilidad práctica o material de instrumentar otra lista alternativa. Y esto lo hemos visto tanto en el radicalismo como en el Frente para la Victoria en su momento, restricciones y condiciones ya sea por la cantidad de avales u otros mecanismos que tienden a dificultar la participación y la competencia en las PASO. Entonces, pues, se termina diciendo carecen de sentido porque todos los partidos presentan una sola lista. Bueno, habría que preguntarse por qué todos los partidos presentan una sola lista y se dificulta la participación electoral de fracciones de los mismos partidos, los frentes que puedan competir. Y el otro elemento es que hay factores de interés también que no quieren que las PASO se realicen. Entre ellos, por ejemplo, los medios de comunicación nacionales, los grandes medios, que al estar obligados a ceder parte de su espacio publicitario, dejan de facturar lo que facturarían en una elección convencional. Entonces, el gobierno no se ahorra 13 mil millones y suspenden las PASO, los partidos políticos van a terminar gastando 10 mil millones, pero además lo van a gastar en las cuentas de los medios de comunicación. Entonces, hay mucho interés en juego y acá creo que el objetivo principal es cómo hacemos para mejorar la política, mejorar la representación política que ayude al bienestar de los argentinos. Ese es el punto de discusión.